¡Suscríbete al canal! El callejero, el pistolero, el sicario, el mercenario, los monstruos clásicos. Vamos a ponernos máscara de... Este pasamontañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Listo! ¡Pónganse listos! ¡Apúrenle! ¡Hey! ¡Hey! ¡No se duerman! ¡Qué pedo con ese! ¡Yo qué pedo con él! ¿Qué le puedes? Espérate, espérate. Ando buscando uno chingón, güey. ¡Ven! 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 ¡Sub-Zero! ¡Win! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay ha! ¡ wajole! ¡L dominio! ¡Ay erenadito en los carros! Venga, amonos, vete Linao La parida en caravana, que chido Si, ah, como antes Ah, pues si, wey Vamos Aquí, uno enfrente, uno atrás y dos a los lados Vamos Vamos a esperar Ya, 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 ya Vamos, no a pesar ni de donde le hagas hasta el punto, wey Ni yo, wey, allá Vamos a esperar Hay entonces Kajosky, enough Alredi No, no, cuando empezamos aquí ¡ inherent que me robé! Yo no se daba Júbren Pripy Polares 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 Me gusta un montón cuando saca el aire de turbo Drift tank No ma Wey salió volando wey Que pedo wey Ahí viene Rápidos y furiosos Andale, asi como en zig zag A ver aqui Ya quiere que reforme el basque? Rápido? Ah pues yo no puedo ver ganar No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver Ufff Protección a full Uy cobrum Se sigue y gana perfecto Mira 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 Tira una Tira una déjalo 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 no espera deja que avance hey Toretto dónde estás TORETTO vámonos 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 el prisionero jajaja aaaaaaaaaaa pierda la policía correa ala como vamos a perder las cosas no mames güey esta crazy esta crazy no corre más güey no güey te lo juro ya que agarremos carreteras quita la verga policía Ya... Concha, la llanta sale... Wey, Alex, adelante, wey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo saqué, wey! ¡Coptero! ¡Eh, coptero! ¡Ah! ¡Ah, toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya está agarrando, ya está agarrando velocidad! ¡Ah! ¡Quítate, policía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala! ¿Cómo la vamos a perder? ¿No nos puedes matar? Si nos vamos a... A terrenos donde no hay carretera, wey. ¿Cómo? Si, porque a veces la policía no te sigue donde hay... ...donde hay carretera. Ah, como en montaña, ¿no? Ajá, montaña y eso, wey. ¿Cómo pasó ahí? Wey, yo le voy a hacer paro. Le voy a brincar paro. Le voy a chocar. ¡Hala, verga! Wey, wey, pues márquenme algo, ¿no, wey? Porque aquí voy a ir respio nomás, wey. A ver. ¡Hala! Hay agua ahí, ¿verdad? No, no. Pero más adelante sí, wey. Pero es sólo para parar en la poli. Vete por las vistas al tren. Mátenla a la verga, wey. ¡Ay, se nos persigue! Mátenla, mátenla y la vamos a ir al tren. ¡Spara el poli! ¡Spara el poli, eh! ¡Spara el poli, eh! ¡Spara el poli! ¡Spara el poli! ¡Spara el poli! ¡Mátenla, casa! ¡Mátenla! ¡Mátenla, casa! ¡Mátenla, casa! ¡Mátenla, casa! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Mátenlo, wey! ¡Mátenla! Sí, sí, tú sí. ¡Sí! Hay un reten. ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Anda! ¡Toma! Es que es la... ...ロña esta es la tinta, wey. Este toaretto c... A ver. Aquí ya vas a entrar a la cara, a la otra vez Córrele, córrele, córrele Bájate, bájate, sí Güey, pero me voy en Quintingarado de la verga Güey Yorlo, güey No Aquí quédate Debajo del puente Bájate, güey En la montañita, en la montañita Sí, allá voy, allá, güey No, no Es la bebé, ahora ya me acuerdo, nada, pa' acá No, no, no Ya lo ha volteado, güey No, no No, no Güey La coche de la lora, güey Ah, la vino de la poli, güey Fuera de la carretera, güey Fuera de la carretera, güey Ya, ya, ya Hala Hala, güey Deja el autobús En el punto de entrega Vámonos todos, vámonos todos Suba así Ah, qué pelo Ficale, güey Fuera de la carretera, güey Fuera de la carretera, güey No puedo llamar este para que va a dar la policía Como A ver, pierda la policía otra vez Pues aquí quédate, güey Fuera de la carretera, güey Fuera de la carretera, güey Venganse, venganse Ya, ya, güey Fuera de la carretera, güey Fuera de la carretera, güey Ah, jeje Me volteo, güey No, manche Bueno, va a pitar mejor, güey Porque Ya se quitaron, ¿no? Ah, ya, güey Ah, ya vienen estos chacales Hala, güey Jajajajajajajaja Térofido T forever Uy, aunque No vale, que hay lugares, no vale, que hay lugares Ya le pague, güey, traigo a creden ya en la mitad La re다고 Re함, de novo cruyante Dejándolo Ta ta ta, aceleré el chofe, aceleré el chofe Que no tiene huevos Que lo viene persiguiendo la m... Ah mira, te aboniste estos arbolitos aquí wey Ah, cotorrea una chela wey Este arbol seco no sale A ver Wey, quítate la maca chupo A ver, si... Podemos hacer cosas adentro del camión wey A ver Si wey, hace cuando le picas todo y le haces hacia atrás A ver A ver wey, ponte de allí Alex para En la cámara de... Del camión wey Ok, a ver Ah, acción, fotografía, DJ A ver, DJ Ok, ok, que haga una acción A ver... A ver... ¿Puedo fumar? Ah, estoy fumando wey ¿Puedo fumar? ¿Puedo fumar? Ajá, si estás fumando wey A ver... A ver... ¿Qué me hacen wey? Lo estoy viendo ¿Por acá o por allá? Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir El mesto, el mesto Es loco A ver... ¿Por qué anda aquí atrás wey? Hájate Ha rindo Tranquilas, tranquilo Como el guz gris Eyy Shhh, traíense... Cállense... Depelelo Ala... Bájate otra vez Güey, que me has tomado wey Bájate por las diez, por las diez, por las diez, por las diez Vale, que nada wey Maldita Eh... No, dale pa trae, dale pa trae Te vas a dar donde hay una poli Por las vías, güey Espérate, güey A la verga La chocha, güey No, cruza la verga Corre, corre, corre Antes de que se dé la vuelta Vete por la derecha Por las vías Ah, no mames Ahí, ahí, ahí Vámonos, vámonos Es horrible Ay Espérate, sentí, hombre No me han hecho reconocerlo en el camino, güey Ah, güey, tienes que ir así por la montaña Vey, alguien vio el punto a donde nos mandaban, güey A ver A ver A ver que aparezca Tú avanza, güey A la verga Ah, ya, ya estoy aquí para Uh, sí No te vean, no te vean Sube, sube Ya, ya Ok Ya miren, vamos a marcarlo, güey Se puede lanzar Ok, aquí fue otra vez, ¿no? A ver, aguanta Ah, güey, chavos Aguanta, 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 aguanta Sí, sí, sí Yo lo supo No, manches Sí Ve frenando, güey, va, está bien, está bien Ey, freno, papá A la verga, güey Ayy Uf No, 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 no No, por aquí Por aquí no, güey Mira, por allá Está menos empinado Me voy por toda la montañita, güey Porque luego la puta policía Ya lo marqué, ¿no? Sí, sí, porque... Sí, me voy por la topita, creo que Ahí vete a derecho, güey, todo derecho ¡Fum! Uf Verga, güey Ajá, mira ¿Ves dónde termina? Mira, 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 mira A la derecha, güey Hay un dinosaurio rosa Vete por ahí ¿Qué? A la derecha Hay un dinosaurio rosa Vete por ahí Ah, no, güey ¿Ya lo ves? No, güey No, güey, porque Va a llamar la pinche gente a la polo, güey No, es por aquí, güey Ándale, ajá, por eso Vete a ese derecho, güey ¡Ah, verga! ¡La fuerte! ¡La bajada! ¡A ver! Sí, a tu izquierda, no, por tu esquema Sí, güey, déjate por ahí ¡Uy! ¡No manches! ¡Ya vieron a la visita! ¡Hasta nada, cabrón! ¡De repente, caprón! Oye, vamos a pasar muy cerca del penal, ¿no? Pues es que creo que allá vamos, ¿no? No, no, no No mames ¿Puedes? ¡Avanza, güey! No mames ¡No mames! ¡Ah, pero sí que se ve al otro lado! ¡Ay, güey! Yo también, por eso ¡No pedejo! No, pero no sé por acá mejor, güey Porque si no, por ahí me va a agarrar la pinche polio ¿A través del tren? ¿Puede cruzar los consuelos? ¡Ja, ja, ja! Me va a casar el Tana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hace mierda el plot! ¡Ay, vamos, vamos, güey! ¡Hala, güey! ¡Pinche chai, güey! ¡Pues no lo vi, güey! ¡Toy zorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, por ahí, policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van y volar! ¡Qué fue el trailer, puto! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ya te ayudó! ¡Ay! ¡No, a tu izquierda! ¡Por tu izquierda! ¡Ajá, se va con la ruptura! A ver si no nos intercepta el FPI ¡Ah, ya! ¡Si no llegas, qué tonto! ¡Ahí está mi carro! ¡Van a nuestros carros negros! ¡No te puto! ¡Ya llegamos, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Te van a pagar mi paga! ¡A la verga! ¡Lo chocé! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nice! ¡Pero no! ¡We'll hold on to this for ya! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Qué verga puto! ¡Dices que no! ¡Te partimos! No, no, no.